¿Qué es la glándula de la glándula? ¿Está asociado a factores hereditarios? Si mi papá y mamá tuvo una acné severo, probablemente yo tenga una acné severo. ¿Está asociado a alimentos? No hay nada claro todavía. Lo que se ha asociado ahora son los derivados de la leche pueden aumentar el acné, derivados lácteos y también una dieta hipercalórica. Pero eso todavía es en el sur. Entonces cuando ustedes vean un paciente con acné, tampoco le quiten todo. ¿No es así? Entonces, en la etiología de la acné hay cuatro pasos de inmarcados. Primero es el aumento de la producción del sebo, segundo es la colonificación ducal, tercero es la infección bacteriana y cuarto es el proceso inflamatorio. Lo vamos a ver en imágenes. Esta es la glándula sebácea y esta es la molécula filosa. Normalmente la glándula sebácea secreta sebo y ese sebo sale a la superficie e hidrata la piel, mantiene la piel oleosa. Entonces cuando hay un símbolo hormonal, en la primera etapa va a haber una hipersecreción del sebo. Ese sebo va a pasar al folículo filoso y de manera reactiva lo que va a hacer el folículo es que se va a empezar a ingrosar, va a haber una formificación del ducto o una hipergeratosis folicular. Tercera etapa, entra esta bacteria que se llama propionobacterio lácteo. Una vez que entra la bacteria y así viene todo el proceso inflamatorio, incluso la glándula, el folículo filoso se puede romper, produciendo lesiones cicatriciales. Hasta acá tenemos lesiones no inflamatorias, tenemos al comedón. Una vez que entra allá el propionobacterio y la cuarta etapa tenemos lesiones inflamatorias. Entonces, dentro de las lesiones no inflamatorias la única que tenemos es el comedón. Comedón, lesión característica del médico. Si no hay comedón, no hay sangre. Yo tengo en la cabeza. Comedones abiertos, que se ven como puntos negros por la oxidación de la melanina, o comedones cerrados. Dentro de las lesiones inflamatorias tenemos pápulas, pústulas, donde aparecen los nódulos y los quistes. ¿Cuál es el problema de esas lesiones? Que sí o sí van a ejercer cicatrices. Entonces, cuando sí tengan nódulos y quistes, eso es una acné severa. Una mujer que tiene acné, sobre todo en la zona de barba, cuando sale de esas lesiones y sobre todo en edades tardías, más allá de los 25 años, eso es hiperatrogenismo. Por eso miren la foto de que les quiero, donde tiene su clarito. Es hiperatrogenismo. Entonces, en esos pacientes hay que enfrentar una causa de hiperatrogenismo. Que tiene cobre poliquísicos, a tomar anticonceptivos, porque están metiendo salamólicos, algo que se están fomentando los andrógenos. La tome corticoide por tiempo prolongado también puede producir. Y dentro de las lesiones seculares tenemos las cicatrices, que pueden ser hipertróficas o geloides. Geloides, por ejemplo, son las de riesgo de geloides, son en la barba, hombros, pecho y espalda. Pero sobre todo en el pecho no se haga nada en el pecho ni en los hombres. Se van a salir geloides para los que tienen un factor de 10 para ser geloides. La diferencia entre una cicatriz hiperatrogenismo y geloides es que la cicatriz hiperatrogenismo solo se mantiene en el sitio original de la lesión. En cambio, la cicatriz hiperatrogenismo va más allá del sitio original de la lesión. Y esa es la diferencia. Y las cicatrices deprimidas que son bastante frecuencias como las de esa imagen, las cicatrices se implican allí. En cuanto a la clasificación del acné, tenemos una clasificación de acuerdo a los grados, una clasificación un poco antigua que se sigue usando y nos siguen preguntando. Grado 1 son comedones, grado 2, pápulas, grado 3, púsculas y grado 4, nódulos y piscis. Ya de acuerdo a la forma clínica, tenemos el grado comedónico, pápulo musuloso y nodo logístico. Y de acuerdo a la seguridad, de acuerdo a la cantidad de lesiones que tengamos, tenemos grado leve cuando son menos de 20 elementos, severo más de 50 y moderado entre 20 y 50. Pero, si yo tengo pacientes con solo comedones, pero tienen 200 comedones, tiene comedones en la cara, en la sofía, nariz, pecho y espalda, ¿cómo lo catalogamos? Según esta clasificación, es grado 1. Y según esta sería, grado severo. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Es un almenero o severo? Severo. Es un almen severo. Pacientes con comedones múltiples, sobre todo si son cerrados, lo tratamos como un almen severo. Dos. Otro ejemplo. Un paciente que tiene nobles equistes, pero tiene nobles equistes, acá en la cara, y ya tiene cicatrices, pero tiene menos de 20, sino con 10 nódulos y unos cinco quistes. Según esta clasificación, es un almen graduado. Pero según esta, sería un almenero. Nódulos equistes se le ha traducido como un severo. Entonces, que eso tengan en cuenta. No es así tan vivo como está ahí. Y existen dos formas especiales de la neoclubata. Neoclubata que se presenta en alguna persona con una edad mayor a la habitual. Y son lesiones profundas, nódulos equistes, que suelen ser más extensos. O sea, suelen ir más allá de los sitios habituales donde se localiza el almen. Tienen que dejar cicatriz, pero el paciente tiene buen estado general. En cambio, la neoclubina es la forma más severa del almen. Es una forma dura, pacientes jóvenes, pacientes jóvenes. Resenta lesiones profundas y extensas también. Pero el paciente tiene fiebre, neococitosis, hematuria, tiene compromiso de estado general. Y en esos pacientes, además, los amigas antibióticos, tenemos que dar corticoides. La forma más general que tenemos. Existen erupciones al neiformes, que sobre todo aparecen por parma. También tenemos cortométicos, otro tipo de erupciones al neiformes. Son erupciones que se parecen al almen, pero no lo son. La característica es que no hay comedones. No hay comedones. Hay monomorfismo lesional. Todas las lesiones son igualitas y aparecen de forma brusca. La causa más frecuente, corticoides. Sea tópico o sea sistémico. Si ustedes no ven comedones, eso no es ángel. Si no ven comedones, no es ángel. Esta rabia, entonces, va a depender del tipo de lesión, de la seguridad del almen y del impacto psicológico en enfermedad. Así no se da un almen severo, pero si el paciente no puede salir a la calle o no se relaciona bien, entonces tenemos que tratarlo como un almen y del almen. Para el tratamiento tenemos tratamiento tópico y tratamiento sistémico. Damos tratamiento tópico para nivel leve, sobre todo cuando son solo comedones, o cuando hay pocas lesiones inflamatorias o no profundas, o sea, ya fábulas o púlsulas, pero como una actividad. Tratamiento tópico de lesión, retinoides. De lesión son los retinoides. Podemos combinarlo con antibióticos, a veces con nitamicina o eritromicina, o también podemos usar el peróxido y el ensolido que tiene un efecto no altericido. Pero lo que más usamos son los retinoides. Cuando tenemos que usar tratamiento sistémico, tratamiento sistémico antibiótico de lesión son las tetraciclinas y su derivado. Las tetraciclinas son el antibiótico de lesión. Tetraciclina, doxiciclina, minaciclino, ninesiclina, cualquiera que sea. Usamos matrónidos, sobre todo en pacientes menores de 12 años, en los cuales no usamos tetraciclinas. Podemos usar eritromicina o acitromicina. Y trimetromicina, cuando usamos el amnés, con el cual están identificadas las tetraciclinas, o amnés noduloquístico, en el cual no podemos usar isotretinoína. La isotretinoína es el mejor medicamento que tenemos. Lo usamos para que es severo, para amnés noduloquístico y para que es retratado. ¿Cuál es el problema de la isotretinoína? Es que es teratogénico. Es teratogénico. Si vamos a usar isotretinoína, tenemos que decirle a la paciente que no puede salir gestando. Tenemos que hacerle una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento, si es mujer. Es un derivado de la vitamina A, es un derivado retinoino. Inhibe la función de la glándula de las hemáceas, y en realidad bloquea las cuatro etapas del tratamiento. Es el único medicamento que actúa en las cuatro etapas de la isotretinoína. El principal problema entonces es que es teratogénico. No es el más frecuente, pero es el principal. El más frecuente es que la piel se le va a secar y se le van a descambar los lábios. Ferosis de piel y del aire. El efecto adverso laboratorial más frecuente y de trigliceride. También produce aumento de colesterol y produce también alteración de transaminasa. Entonces, el paciente que usa la isotretinoína, si es mujer, prueba embarazo. Y para todos, prueba hepática y perfilipidico. El tiempo por el cual se debe usar la isotretinoína, por lo menos seis meses. De seis meses a nueve meses. Este es un organismo, ya lo pueden revisar después. Para el neco medónico, tratamiento tópico. Tratamiento tópico, por eso hago con retinoides, y podemos asociarlo, podemos hacer combinación de tratamiento. Si es un aneto amulobusoloso leve, hacemos tratamiento tópico. Si es de moderado o severo, antibióticos horarios. Si es un aneto amulobusolóquístico, de inicio tenemos que considerar el aneto amulobusolóquístico. La lesión elemental del aneto amulobusolóquístico es? ¿Cuál? Ya muy fácil. La ponen varias veces. ¿Qué lesión caracteriza el aneto amulobusolóquístico? Grado 3. Hace poquito la amulobusolóquística. ¿Cuál? Grado 1, comenón. Grado 2, apurra. Grado 3, pulra. Grado 4, nódulos y quísimas. Así es. Nominantemente son pústulas en el grado 3. Pero también en el aneto amulobusolóquístico se dirige a la eliminación de los comedones mediante frotado vigoroso de la piel, eliminación de grasas de la piel, 10 de exenta de alimentos grasos, normalización de la creativitación cloricular, prevención de la hipertensivirina. ¿Cuál es? Por descarte nomás. Frotado vigoroso de la piel, nada. Eliminación de grasas de la piel, no tiene nada que ver. Alimento de grasos tampoco. Prevención de la hipertensivirina, no tiene nada que ver. Sería esa. Esta es la segunda etapa. La colonificación ductal o hipergeraldosis folicular es la segunda etapa. Recuerden, la primera, hipersecreción se basa. La segunda, colonificación ductal. La tercera, colonización por propinor arterio de agnes. Y la cuarta, procesos inflamatorios. Son las cuatro etapa. Entonces, el tratamiento tiene que ir a cortar cualquiera de esas cuatro etapa. Adolescente de 15 años con agné presenta nivel de cada lesiones tipo comedones, pústulas, pústulas y nódulos. ¿Cuál es el grado del agné? Grave o severo, ¿no? No hay moderadamente grave ni moderadamente leve. Leve, moderado o severo. Ahora, ¿por qué es severo? Porque tiene todo tipo de lesiones y además tiene lesiones nódulos, nódulos, nódulos quísticas. Aunque tenga nódulos ya es suficiente. Es una agné grave. Adolescente de 15 años, presente desde hace dos años en cara y tronco las siguientes lesiones. Pústulas, pústulas, comedones y lesiones nódulos quísticas. ¿Cuál es el tratamiento tópico de primera lesión? Primero, ¿qué agné es? ¿Qué agné es? Es una agné severo. Si es un agné, ¿qué le darían a este paciente de primera elección? Es agné severo y además tiene, porque tiene dos años, tiene lesiones en cara y tronco. Son lesiones extensas y además tiene nódulos y quísticas. Es un agné severo con nódulos y quísticas, ¿no? Entonces, de elección, ¿qué le tienen que dar? Isotretinoína. De elección se le tienen que darle isotretinoína por vía oral. Esa sería la primera alternativa. Pero ahora te pregunta el tratamiento tópico. Cuando ustedes usan isotretinoína por vía oral, ya no necesitan... La isotretinoína es un retinoide, pero por vía oral. ¿Ya? Cuando ustedes usan retinoide por vía oral, ya no necesitan retinoide tópico. Pero acá les están preguntando qué le dan tópicamente. No sé. En el caso que ustedes no usen isotretinoína por vía oral, van a usar un antibiótico sistémico más un retinoide tópico. ¿Ya? Antibiótico sistémico de la familia, las tetrasignilas, más un retinoide tópico. Entonces, en el caso... Acá es el caso que no vamos a usar isotretinoína, entonces vamos a usar un antibiótico por vía oral más un retinoide por vía oral. ¿Ya? El tratamiento tópico de lesión son los retinoides. Barote, 16 años con acné intenso. Además de la terapia tópica, ¿cuál es el antibiótico de lesión? Cepalecina, clotinazol, britannicino, cesilino, cesilino. Cualquier tetrasiclina o sus familiares que vean que son más acá. Son cesiclina. ¿Ya? Principal efecto colateral del tratamiento del acné con la vitamina A sintética o isotretinoína es... El principal efecto colateral no está acá. ¿Ya? Sería terapogenicidad. Pero a nivel laboratorial, el principal o el más frecuente es la hipertribilicera y B. El efecto laboratorial más frecuente es la hipertribilicera. Pero el más importante en realidad es la terapogenicidad. ¿Cuál es el efecto de la vitamina A? La laboratorial más frecuente con el uso de la isotretinoína. Igual. Elevación de traslaminasa, dilución de HD, elevación de potataza canina, elevación de LDL-colesterol, o elevación de triglicéridos. Todos ellos pueden producir, pero el más frecuente es la elevación de triglicéridos. ¿Ya? No se han dado cuenta. Es una dermatóxica que se presenta sobre todo en mujeres, de edad mediana, entre los 20 y 30 años de edad, y si les empiecen de uro. Son pacientes que se han expuesto mucho al sol, a edades tempranas, que tienen precedentes familiares, y que tienen hipersensibilidad a un micrognanismo que se llama DEMODEX. ¿Ok? Hay una hiperactividad vascular. La rosácea va a afectar la cara y los ojos. Es una enfermedad crónica que lamentablemente no se cura. Son más propensos también a aquellos pacientes que tienen tendencia espontánea a hacer flash infacial. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las formas clínicas, tenemos la forma de la peritematos de la infectásica, la pápula postulosa, la fibatosa y la ocular. Esto no es en orden, por si acaso. Puede presentarse una asociada a otra, o puede presentarse una antes que la otra, o puede presentarse simplemente a la rosácea ocular sin compromiso de piel. ¿Ok? Esto, por ejemplo, no es paso a paso. ¿Ya? La epidematos de la infectásica son aquellos pacientes que se enrojecen, los que se enrojecen la cara, sobre todo las mejillas, le aparecen unas telangiectasias, que son unas venitas, como unas arañitas. ¿No? Sobre todo cuando están puestos al sol, están estresados, están también descarbientes, cerrados, no moridos. La pápula postulosa es cuando aparecen pápulas y pústulas. ¿Ok? Pápulas y pústulas. Y la pima 12, cuando aparece ese sobrecrecimiento de estructuras, sobre todo la nariz. ¿Ok? No han visto pacientes con rinofilma. Seguro que han visto pacientes con rinofilma. Sobre todo se presenten personas mayores, ancianos, mayores y parones, parones mayores sobre todo. Puede haber ondofismo, onatofismo, pero lo más rico es una rinofilma. Entonces la dosa se afecta a la zona centro-pacial, sin respetar los turco-onatoveniados, respetando la zona medio ocular. ¿Ya? A nivel ocular puede producir desde una blefaritis, con cutimitis, hasta una granitis y ceguera. ¿Ok? No hay comedones. No hay comedones. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente con rosacea o comedones? Es porque tiene ambas cosas. Tiene agrega y tiene rosacea. ¿Ya? El tratamiento de las rosaceas es una rosacea leve. Si no tiene lesiones inflamatorias, simplemente con cuidados generales, que son estos de acá. Evitar la deshidratación de la violeta, evitar la deshidratación artificial. De hecho, el brillo de la computadora, el brillo celular, con los ambientes muy calientes, va a exagerar la rosacea. Ambientes calientes y cerrados, el de sauna, también va a exagerar la rosacea. Párpacos como vitamina B6, vitamina B12, amiodarona y corticoides, también puede exagerar la rosacea. ¿Ya? Aji, alimentos muy condimentados, alcohol y alteraciones emocionales como el estrés. Esto es lo más difícil de manejar. Si el paciente no se controla o tiene lesiones inflamatorias, le damos antibióticos, sean tópicos o sistémicos. ¿Ya? Igual que la ALD, podemos usar tres reciclinas por bioral y a nivel tópico, lo que más se usa es el metronidazón. A nivel tópico, más se usa el metronidazón. La tinoides por bioral, la isocetinoína se puede usar así para casos severos. Y lo otro importante es la fotoprotección. Bloqueador solar. ¿Ya? Bloqueador solar. Bloqueador solar, con que sea 50, es una protección extremadamente alta. Los bloqueadores de ahora salen como 50 más. No sé si han visto. ¿No? No hay diferencia entre un bloqueador de 50 o 100. La diferencia es 1000. O sea, aunque sea, por eso ahora los bloqueadores están saliendo así. Y hay que replicar cada tres horas en el bloqueador. O sí, cada dos horas. Pero así sea un bloqueador de 100, lo máximo que te asegura protección es el sensor. ¿Ya? Termatitis hemorreica es otra enfermedad inflamatoria crónica que puede aparecer en edades compranas, pero lo más frecuente que sea en la adultez. En los niños se presenta como la costra láctea. Costra láctea, dermatitis hemorreica incutiva. En la patogenia se involucraba la malestresa antropor. Y en el adulto, que es lo más frecuente, va a presentarse compromisos centro-paciales. ¿Se parece mucho una dosácea? Sí, se parece. La diferencia en cuál es con la dosácea, porque igual puede cursar con eritema. Las salagiectasias no son propias de las dosáceas. Cualquier paciente que se ponga mucho al sol le van a aparecer con la salagiectasia. Incluso hay niños que nacen con eragiectasia. Entonces, estas eragiectasias no son solo de la dosácea. Es un paciente que tiene eritema centro-pacial, que no respeta los surcos, pero además tiene descamación. Eso es lo que hace el diagnóstico. Descamación a nivel de cuero cabelludo, le sale caspa, 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 descama la zona centro-pacial, los pliegues de las omenianas y la parte retro-auricular detrás de las orejas. Son sitios típicos. Y característicamente esto aparece cada vez que el paciente está con estrés. ¿Está preocupado de dar un examen? Brota su enfermedad y seboleica. Así es. Ahora, por ejemplo, si usted es una mujer con dermatitis seboleica y no tiene compromiso de surcos, si tiene un eritema centro-pacial, ¿esto qué es? Lúpus, el eritema malano. El eritema malano se respeta los surconazos geniales. O sea, por si acaso. Pero también le damos corticoide tópico por unos días o también podemos usar ketoconazol, pero por vía tópica. Ya no se recomienda ketoconazol por vía oral, no deben usar ketoconazol tópico. La psoriasis es una enfermedad que también la habrán visto y la van a ver, que se presenta con la alquilada frecuencia. Es una enfermedad que funciona con el eritema y la inflamación. Es una enfermedad sistémica. Actualmente se consideraba solo una enfermedad de piel, pero ahora se sabe que sus pacientes tienen un estado inflamatorio permanente. Tienen mayor riesgo de hacer infarto de miocardio, de morir de pacientes cerebrovascular o de cualquier otro problema de carne de vacuna. La etología es desconocida y aparece sobre todo en adultos, teniendo dos picos de presentación y es crónico. El paciente presenta esas observaciones y lo emite. Se celebra y lo emite. Entonces, en cuanto a la patogenia, hay factores genéticos como en casi todo. El gen que más asocia el SOS-1, hay una alteración inmunológica y los factores ambientales son los que juegan un papel importante. En cuanto a los medicamentos, los que producen exacerbación de los ácidos brotes, tenemos a los corticoides. Los corticoides dan el metilo casi en todo. Y también tenemos otros medicamentos como los yegas. Los antiparcentivos, los yegas también se han producido. Sobre todo cuando usan corticoides por dosis altas y los cortan de manera bruta también. En cuanto a las infecciones, el estretocopo, betemolítico y el VIH sobre todo se asocia mucho. Y el estretocopo se asocia a una forma de que se llama psoriasis gutata o gota, que lo vamos a ver más adelante. Psoriasis en gota. El trauma externo, el fenómeno de cánter también, como lo he contado. Pacientes que son de una cirugía y en la zona de cirugía hacen presiones de psoriasis. El estrés, también como en todo, también está metido. Y el alcohol y los cigarrillos también producen emploramiento de la psoriasis. Clínicamente la psoriasis, la lesión de la psoriasis es una placa. Es una placa eritematosa, de un color medio rosado, pero que tiene una descamación gruesa. Es una descamación plateada. Esta es la clave. En una pregunta le van a poner esto. Descamación plateada. ¿Ok? Sitio más frecuente donde aparece la psoriasis, cuero cabelludo. 90% de la psoriasis aparece en cuero cabelludo. Otros sitios donde aparece con frecuencia son zonas de extensión, codos y rodillas, ¿ya? Y también región tubosacral. En cuanto a los signos clínicos de la psoriasis, el signo de áspide que suelen preguntar, voy a hablarles de dos más, solo para que lo conozcan. Esas son placas de psoriasis. Placas de psoriasis. Y también aparte van a ver la descamación suelta, ¿no? Esa descamación es como si hubiera caído la cera, que se llama signo de la mancha de cera o signo de la buquía. ¿Por qué se llama signo de la buquía? La verdad no tengo idea, ¿ya? Pero recuerden el nombre como te he buscado y de verdad que no sé, ni tampoco lo saben los más activos. Como signo de la mancha de la cera. Ahora, si de una lesión de psoriasis usted la raspa, van a ver una membrana muy delgadita que se llama signo de la membrana de dupla. Y si siguen raspando, van a ver un punteado, un sangrado puntiforme. Y este es el signo de auspice o rocio sangrante que eso sí lo pregunto, ¿ya? Rocio sangrante. ¿Ok? En cuanto a la forma clínica de la psoriasis tenemos la forma en placa, que es la más frecuente, también llamada psoriasis vulgar, la forma psoriasis en cotas, la fructulosa, de vitrodérmica, invertida, un guía, y albriz y psoriasis. La psoriasis en placa es esta, aparece en cuero cabelludo, zona de extensión, y en la zona luposacra. Si se da cuenta, es simétrica. Aparece a un lado, y aparece al otro lado. La psoriasis siente simétrica. ¿Ya? Tiene una descapación gruesa y plateada. Ya más o menos recuerden el color, ya ese color es característico de la psoriasis. La psoriasis palmo plantal afecta palmas y plantas, como un engrosamiento. ¿Ya? Si ustedes ven esto, y lesiones de psoriasis en el cuerpo, es fácil. Pero si solo ven compromiso palmo plantal, si es un paciente joven, ¿qué otra cosa deberían descartar? Sexualmente activo, con la decente de úlcera genital. Secundarismo no ético, sífilis secundario. Ya no se olviden de eso. Si es un abuelito, un abuelito que tiene además pérdida de peso, y todo lo demás, síndrome para el chílago y para el neoclásico. La psoriasis de gota, y también llamada psoriasis butata, es una psoriasis que aparece en pacientes jóvenes, adolescentes. ¿Ya? Jóvenes, adolescentes. Son pacientes que tienen una infección por estertocomo en la garganta, y dos semanas después desarrollan una erupción que se caracteriza por pábulas pequeñas. Son pábulas. Miren menos de 0.5 centímetros. ¿Ya? Tienen una declamación igual típica plateada, pero así como vienen, se suele ir. Duran unas semanas y se van. ¿Ya? Entonces, esta psoriasis está desencadenada por estertocomo. ¿Ok? Y eso es lo que siempre pregunto. La psoriasis justulosa puede ser solo de respiración palco-plantar, también a nivel mundial, o generalizada. La psoriasis justulosa generalizada junto con la psoriasis eritrodérmica son las dos formas más severas. La forma más severa es esta, la psoriasis eritrodérmica. Llamamos eritrodérmica a una dermatosis inflamatoria que compromete más del 90% de la superficie corporal. ¿Ya? Sea cual sea la causa. Suele causar como una declamación fina. Ustedes se dan cuenta esto no ocurre con la declamación típica plateada y gruesa. Es una declamación muy fina, pero el cuerpo está todo... Primera causa de eritrodérmica en general es una dermatosis previa. Que el paciente tenga una enfermedad cutánea. A la cabeza la más frecuente es psoriasis. Segunda causa medicamentos. Si el paciente no sufre ninguna enfermedad entonces como segunda causa tenemos que buscar historia en el libro. Tercera causa y cuarta causa ya otras cosas más raras por ejemplo linfomas síndrome paracinoclásico ya un poco menos frecuente o colagenopatías. Pero primera causa de dermatosis previa y se gusta medicamentos. La forma de psoriasis invertida se llama invertida porque aparecen flexuras puede aparecer en sitios más frecuentes en axilas pero puede aparecer también en inmes y en la región interglúte. Si ustedes tienen intertrigos por todos lados nos descarten que suena psoriasis porque en la zona de flexura no descama. Suena ser como igual que un intertrigo son lesiones eritematosas no descamativas. Psoriasis zumbial en las oriades de las uñas lo importante de las zumbial es que se suele asociar a compromiso artropático ya en el 50 hasta 80% de los casos se asocia a compromiso artropático. Como signo clínico de zumbial que pueden preguntar son estas las manchas de aceite las manchas en gotas de aceite y el pitting o los pits pitting es el punteado o los oibuelos que son como huequitos que hay sobre las uñas punteadas eso es bastante característico y siempre lo preguntan cuando suelen preguntar ponen paciente con pitting un guial o piz un guial y además presenta dolores articulares diagnóstico antripis o ya antripis o ya antripis o ya e isomotológicamente bueno doctor ¿me va a servir esto? probablemente no ¿ya? pero lo que tienen que saber es que hay una hiperplasia de aceroesiforme y solo para mencionarles un término en histopatología que se llama parageratosis parageratosis que es cuando hay núcleos en el estratoformio y eso es un signo de que hay un recambio celular acelerado ¿no? es lo que yo les decía que normalmente el estratoformio debe estar conformado por ser las muertas sino que cuando se ve el núcleo de estratoformio eso es psoriasis en cuanto al tratamiento tenemos tratamiento tópico sistémico y consuperante siempre hay que tratar de dar solo tratamiento tópico a menos que sea una psoriasis extensa o severa damos tratamiento sistémico de elección tratamiento tópico son corticoides tópicos de alta potencia nosotros más usamos ese clovetazón si bien está indicado corticoide tópico no usar corticoides sistémicos o si ustedes usan corticoides sistémicos van a producir una forma de psoriasis severa van a explorar el cuadro de psoriasis ya entonces recuerden esto no usar corticoides sistémicos cuando no mejora el paciente pasamos a mí la fototerapia que va bastante bien y en algunos casos tratamiento sistémico tratamiento de elección para la rítica psoriasis que también lo han preguntado es metrotexal ¿ya? metrotexal mujer de 40 años presenta predominantemente en la región glasogenial lesiones papulosas y descamativas las cuales se exacerban con algunas comidas y lesión emocional el diagnóstico más probable es psiodermitis biógena ¿qué será eso? pérgico brugal rosacea dermatitis alérgico ¿vale? esta pregunta no está tan bien planteada pero solo hay una clara es una paciente mujer de edad adulta esto moriendo un poquito una enfermedad además tiene lesiones que aparecen con la tensión y las comidas hasta ahí ya tengo tiempo la cosa es en la descripción tiene lesiones en la región glasogenial ya puede tenerlas papulosas pero y descamativas la rosacea por lo general no descama quien descama es la dermatitis hemorreica ¿ya? pero acá es como te dan un cuadro combinado de rosacea y dermatitis hemorreica si aquí me pusieran la cara de hematitis hemorreica de repente yo moriendo más por la hematitis hemorreica ¿ok? en general la rosacea no suele descamar eso te puede y además la localización de su colasogenial no es una hermana de hematitis hemorreica ¿ya? pero acá la clave es rosacea el tema que aparece con comidas y tensión en una mujer de edad media eso es rosacea ¿ok? paciente que presente en el cuerpo cabildo postralangia no pulificinosa ¿cuál es el diagnóstico más probable? titiría cerozada y el tema polimorco de matitis hemorreica psoriasis y termina costralangia es una forma de matitis hemorreica infantil ¿ya? que aparece en los lactantes y suele desaparecer a los 6-12 meses de edad entonces el matitis hemorreica infantil lesión descompativa planteada sobre una mancha roja ¿cuál es el diagnóstico más probable? plateada ya ni siquiera veo nada más la resoría tiene una base roja y tiene una expansión plateada el signo de rocío sangral que también es característico es o ya signo de auspice ya no se olviden el telefonio auspice las lesiones de la psoriasis se ubican con mayor frecuencia en flexuras uñas codos piel cabelludo región sangra piel cabelludo al 90% la psoriasis inversa afecta principalmente a flexuras pero de todas ellas la más frecuente a axilas la flexura la más frecuente es en axilas la psoriasis puntal reacciona súbitamente niños y adultos jóvenes suele aparecer luego una infección respiratoria eso también es claro el sotocopo beta-amolítico o el sotocopo pioja cuando se observa una imagen histológica de acatosis con erogación de las crezas interfapilares incluso se fusionan entre sí y prepara acatosis se acumula los epidémicos de la cosita porque vamos a lo que le estamos hablando de me marie pero claro estamos viendo psoriasis es psoriasis pero claro lo que marca el diagnóstico es esto es paracatosis no se olviden así no sepan lo que es lo demás si ustedes vean pero mire les voy a enseñar la imagen solo para que me digan que no le entiendo esos son los abscesos o es el infiltrado de polimorfos nucleares la hiperplasia epidémica de elongación que se fusionan entre sí todo eso está en imagen para que ellos lo vean y esos vasos dilatados en la dermis es lo que ocasiona el signo de auto-positivo por eso que cuando se raspa sangra rápidamente hay un puntiado un sangrado multiforme pero eso ya es para la especialidad lo que deben de saber es la paraceratosis para que no se quede con la gana ¿cuál de las siguientes condiciones no es causa de una microdermia generalizada? reacción adversa a medicamentos psoriasis micocis fungoides dermatitis poliativa o lupus dicoides reacción adversa a medicamentos dijimos que es la segunda causa como lupus general micocis psoriasis también dijimos que puede en la primera causa incluso micocis fungoides ¿qué es la micocis fungoide? ¿un non-goc? ¿qué es? linfoma non-gocin cutáneo de células T y es el linfoma más frecuente en la piel linfoma cutáneo más frecuente ¿ya? de células T entonces la micocis fungoide puede ser la microdermia sí también ¿ya? la dermatitis poliativa es el dermatitis poliativa semilocosica es el otro nombre del síndrome que le tienes cantar ¿ya? también puede ser si lo tienes cantar se conecto como una estalatina recuerdas ¿no? lupus discoide si no lupus discoide como todo me lo dice cursa con el síndrome tipo disco no he puesto una foto pero la característica es que suelen tener una atrofia central están rojitos y luego hay una atrofia central blanquecina ¿ya? y aparece más en zonas fotoexpuestas ¿ok? es la forma más frecuente del lupus cutáneo crónico la forma más frecuente del lupus cutáneo crónico es el lupus hipo ¿ok? dermatitis de contacto dermatitis de contacto es ocasionada por el contacto con la gran sustancia ¿ok? entonces puede ser catalogada como dermatitis de contacto incitativa dermatitis de contacto alérgica fototóxica o fotolérgica estas dos son inducidas por exposición al sol ¿ok? dermatitis de contacto incitativa se da por un efecto citotóxico directo de la gente mayormente esos pacientes no tienen antecedentes de atopía o alergia y suele suele comprometer a varias personas a la vez ¿ok? suele afectar a varias personas a la vez la dermatitis alérgica en cambio es idiosincrática es propia de cada organismo es por una respuesta a diversos y la sensibilidad tipo 4 y es más frecuente en personas que tienen atopía o algún tipo de alergia y suele presentarse si varios son expuestos a un mismo producto solo uno de ellos suele ocasionar la presión ¿ok? la dermatitis de contacto inducidas por el sol tenemos la fototóxica y la fotolérgica la más común la que pueden ver por ahí en algún momento dentro de la fototóxica es la fitofotodermatitis eso lo vemos sobre todo ¿en qué mes? en el mes de enero en los primeros días de enero vienen las mujeres con unas manchas así que son lineales así como si le hubieran dado unos latigazos menos oscuros y tienen el antecedente ¿de qué? de haberse mañado por tuve ¿ya? lo que pasa es que hay unas plantas que producen así esto por eso se llama fitofotodermatitis y dentro de las que tenemos acá en el Perú la más frecuente es la ruda ¿ya? pues al momento que van al mercado y cargan su ruda en toda esa zona donde la han cargado y se han puesto al sol ahí desarrollan la reacción y la hermatitis de verloque lo caracteriza y ustedes lo van a identificar porque tiene esa forma como una forma lanzolada y alineada ¿verdad? la hermatitis de contacto con el verloque es la que se ve por perfumes ¿ok? hay unos perfumes que tienen esencia de vegetales de plantas sobre todo la esencia de bergamota y producen las tensiones cuando se ponen al sol y la foto eléctrica son las que se ven sobre todo en los bloqueadores los bloqueadores de niños no deben tener persona menor ni tampoco deben tener otro polileno bloqueadores de niños ¿ya? si alguien tiene por ahí niños ¿cómo se voló esto? otro polileno inflex o menor y hay muchos bloqueadores que dicen ser de niños y tienen esos dos productos que se van y por ahí otro polileno ya y en clínica es una dermatitis de contacto en la fase aguda sobre todo cuando es de manos o contacto cuando no es escrocida por el sol si son agudas suelen ser lesiones dolorosas ¿ya? que tienen mucho eritema pueden tener vesículas y ampollas y son húmedas son lesiones húmedas dolorosas y secretantes en cambio mientras se va haciendo más crónica la lesión lo que hay es lichenificación si se dan cuenta las líneas de la piel empiezan a marcarse en nada hay cambios de pigmentación la piel se pone seca ¿ya? y hay fisuras entonces una lesión aguda es húmeda y una lesión seca una lesión crónica es seca y el tratamiento como le dije si es una lesión húmeda le dan lociones o soluciones o fomentos si es una lesión seca usan comadas o fuentes ¿ya? y el tratamiento de la dermatitis de contacto es primero eliminar el agente causal si es una dermatitis de contacto potreducida evitar la posición al sol y podemos usar corticoides tópicos y antihistamínicos solares en la etapa ¿ya? vamos a ver esas preguntas ¿qué característica aglínica no suele presentarse en una dermatitis de contacto aguda? vesícula dolor heritera exhalación o ligerificación ¿vale? ligerificación muy bien ligerificación es característica de una lesión crónica en el eczema las lesiones crónicas son eritematosas exhalativas descamativas dolorosas ulcerativas a ver eritematoso es etapa aguda exhalativa también entre más húmedo y más agudo dolorosas también se pueden ulcerar sí con apoyas también la descamación y la sequedad es una característica junto con la ligerificación de una eczema crónica ¿ya? mujer de 20 años peladora de espárragos desde hace 4 meses presenta lesiones eritematosas cruriquinosas micro papulares localizadas en el dorso de antebrazo cara y cuello las lesiones también se han identificado en algunas compañeras de trabajo que no presentan antecedentes de atropía a los pies su primera impresión es acarosis dermatitis por contacto pitilidades rosadas dermatopitosis a los astros conscientemente que hubieran molestado acarosis miren muchos incluso en sus banquitos regresan esto como abrazo hay unos bajos ahí de peor ¿por qué confunde? la clara principal distractor que te diga se basada no es dermatopitosis tampoco no tiene historia de esto rosácea no, pero la rosácea no aparece en el antebrazo o en el cuello suele localizarse solo en la cara ¿ya? entonces tampoco es dermatitis de contacto o acarosis a ver el principal distractor es acarosis justamente por eso porque dice que tiene lesiones en los brazos cara pero además que hay compañeras de trabajo con el mismo cuadro eso puede confundir pero fíjense dónde están las lesiones están en el dorso y antebrazo cara y cuello son zonas por respuesta o sea es en esta zona es acá la carosis viene por acá ¿ya? viene por esa parte eso son zonas donde puede sacar el cuello y antebrazo entonces es algo inducido por el sol para empezar ahora pero ¿por qué tiene esta dermatosis? acá hay un dato importante es una peladora de espáramos entonces probablemente ese espáramos igual que la pito fotodermatosis ha tenido contacto con la señora con el espáramos luego salió al sol y ha hecho una presión entonces es una dermatitis de contacto fotointusiva ¿por qué es que otras compañeras de trabajo la están presentando porque la plantita de espáramos tiene un efecto citotóxico directo entonces es una dermatitis de contacto fototóxica ¿ya? fototóxica ese es el apellido pues era claro acá en la ley mujer de 45 años ama de casa con el decente de alta controlada presenta prurito en dorso de pies y tobillos que le obligan a rascado intenso apareciendo luego de un largo tiempo de molestias placas circuncritas en piel engrosada salud ¿cuál es el diagnóstico? dermatitis atópica dique en simple crónico soliáce dermatitis de contacto y se va a ir notando a ver algo que les voy a dar respuesta como es asmático dirán ah es una dermatitis atópica ¿no? vamos a ver ahorita dermatitis atópica es una paciente adulta la dermatitis atópica es rara una enfermedad básicamente de niños de la dermatitis atópica dique en simple crónico puede ser no sé qué es psoriasis no ya les dije la psoriasis en qué sitio desaparece con frecuencia ya además no suele picar tanto la psoriasis dermatitis de contacto podría ser y es hematrónico también pero no no es este no me dice nada el hecho de que es hematrónico es una paciente que tiene la decente atópica sí ya tiene un alma controlada y tiene lesión en pies y tobillos además se rasca por largo tiempo muy intenso luego aparece una placa así concrita con piel engrosada esta piel engrosada ese es el diagnóstico la piel engrosada ¿cómo se describe esto? liquenificación o sea tiene liquenificación y la liquenificación le dije se ven liquen simple crónico ¿ya? en la enfermedad más frecuente donde van a ver y el liquen simple crónico suele aparecer en mujeres sobre todo en las medias que están estresadas y que se rascan los pies el sitio típico donde aparece el liquen simple crónico es en los pies ¿ya? entonces eso se llama liquen simple crónico y aparecen son lesiones que están ahí están oscuras y se rascan se rascan se rascan y es muy difícil controlar acá hay que cortar el plurito para poder mejorar la lesión si la señora sigue bajando nunca se rascura en este líquen ¿ya? es un liquen simple crónico dermatitis atrópica justo hablando de dermatitis atrópica es una dermatitis inflamatoria como le dije básicamente de la infancia ¿ya? se presenta durante los primeros años de edad y tiene dos características principales piel seca y plurito son niños que se rascan y tienen la piel seca eso es una cosa ¿ya? yo le he comenzado durante la infancia de hecho la mayoría inicia durante los dos primeros años la dermatitis atrópica va subiendo 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 y más o menos a los 5 entre los 5 y 7 años va a tener una fase de meseta y luego empieza a mejorar a partir de los 9 años a partir de los 7 años la dermatitis atrópica a 7 o 9 años tiende a mejorar por lo general se cura cuando entra la mortalidad de la adolescencia y hay algunos casos que van a salir pero son pocos ¿ya? en cuanto a la patogenia como todo hay una sustitividad genética hay una alteración inmunológica y además hay un defecto en la bandera mutante lo más importante es esto el defecto en la bandera mutante ¿ya? los niños no son capaces de tener una piel hidratada no es una falta de hidratación porque no tienen tienen mutación en algunas estructuras que no permiten que la piel se manteca retenga el agua ¿ya? y el 50% de ellos van a tener mutación de filagrino ¿ok? que forma parte del factor de un mectante lateral bueno pero básicamente el principal factor es el defecto de la bandera mutante entonces estos niños requieren usar un mectante todo el tiempo todo el tiempo ¿ya? en cuanto a los criterios diagnósticos estos son los clásicos de Panicke criterios mayores ya saben plurito todo niño con dermatitis atópica se rasca el cuerpo todo niño y el plurito es a cualquier momento ¿ok? la localización típica es en zona flexural de las lesiones es una enfermedad crónica y recurrente y además hay antecedentes familiares o personales de atopía antecedentes de atopía en cuanto a criterios menores tenemos piel seca piel de pescado hiperlinealidad palmar que es esto de acá son las manos a nivel de la piel cuando hay decanificación pitiriasisalva también está en los criterios menores son esas manchas blanquitas de bordes poco definidos que aparecen en la cara y en los brazos muchos de estos pacientes son tratados con loquitos entonces si tienen esas manchas poco definidas difusas en cara y en las zonas expuestas de los brazos es el pitiriasisalva estos pacientes simplemente necesitan bloqueador solar y ubicación nada más el doble pliegue desde el imorgan que es este doble pliegue y probitario también es típico de los atópicos además de un acorecimiento de los papas niños que comen algo o con la baba se hacen dermatitis también y el eczema de pezón el eczema de pezón bilateral probablemente sea atópico el eczema unilateral es tratar primero enfermedad de pezón eso es el proceso bien ahora la presentación de la dermatitis atópica varía de acuerdo a la edad si es un niño pequeño es un lactante menor de dos años la dermatitis atópica va a estar localizada en mejillas mejillas mientras más pequeño sea un niño las lesiones son más exudativas entonces en un niño pequeño no le buscan flexuras tienen que ser mejillas casi todos los atópicos menores de dos años tienen compromiso en mejillas y además compromiso de superficies de extensión porque el niño se va a rascar todo el cuerpo en la zona donde se rascan más las superficies de extensión entonces lesiones de mejillas en superficies de extensión menores de dos años en el niño que ya está más grandecito mayor de dos años en preescolar la localización ya es flexural siguen siendo lesiones exudativas pero son flexurales flexurales y en el adulto también sigue siendo flexural pero ya está más dignificada la lesión o sea mientras más jovencitos son más humedas las lesiones están en carne mientras van aumentando se localizan las flexuras y se van volviendo más secas tratamiento lo primero que hay que hacer es sumectar la piel todo el tiempo recuerden que tienen un defecto en la barrera de la piel y además tienen que usar jabones especiales que se llaman cíteres tienen que ser jabones que tengan cíteres que tengan un pH ácido ya los jabones normalmente tienen un pH un poco al camino y eso favorecería una sola infección entonces ellos necesitan un pH ácido si no mejoran con simplemente esos cuidados se usan corticoides lo que más usamos son corticoides hay que tener mucho cuidado con el uso de corticoides y si no puede responder a corticoides usamos el camión consistente lo que siempre hay que mantener de base es esto hidratación de la piel remolientes y evitar sustancias irritantes ¿ok? niña de dos años de edad que desde los nueve meses presenta episodios de lesiones serifematosas desclamativas en mejillas abdomen y partes extensoras de miembros compromiso intenso actualmente aparecen mediciones similares después de comer maní al examen se evidencia un pliegue redundante sin propietarios ¿qué tipo de dermatitis considerarían su presunción llenos? origen de alimentos se abordó y caléfica de contagio se mató y infección se aguantó católica básica ¿por qué? es un paciente pequeño por eso que tiene compromiso de mejillas y zonas de extensión ahora tiene mucho prurito y predominio horario y además las lesiones se desacerman por comer maní esto es el alergeno que está desencadenando un brote de dermatitis atópica una desacermación y los pliegues y los primitarios también tienen todo para dermatitis atópica ¿ya? por ahí algunos han marcado ingesta de alimentos entonces no hay que confundir esto esto de comer maní puede ser un distractor ¿verdad? pero es una dermatitis atópica desacermada por el marido dermatitis atópica es una afectación cutánea crónica fertilizada por la disfunción del epidermis y los limositos que ¿con cuál de las siguientes enfermedades se relaciona? dermatitis heboleica asma dermatitis por contacto y sema tópico al informe cutáneo ¿cuál? asma o sema eczema de contacto es igual a dermatitis eczema atópico es igual a dermatitis atópica son sinónimos ¿ya? ¿cuál es la diferencia entre eczema y dermatitis? dermatitis es una inflamación de la piel inespecífica producida por un agente externo eczema en cambio es por un proceso en toque entonces el mejor nombre en realidad debería ser eczema atópico ¿ya? pero en la práctica se usa como sinónimos eczema dermatitis pero el nombre real debería ser eczema atópico ¿por qué la dermatitis atópica se asocia a dos patologías más rinitis alérgica y hasta de hecho se habla de una marcha atópica pacientes que tienen marcha atópica inician con dermatitis atópica luego hacen rinitis alérgica y luego hacen hasta eso se llama marcha atópica entonces la clave acá sería hasta niño de 5 años presenta lesiones eczematosas crónicas en flexuras de brazos y piernas que producen intenso fluido asociados a una queilitis inflamativa de labios ¿cuál es el diagnóstico más probable? 5 años ya tiene lesiones flexurales lesiones flexurales entonces con intenso prurito y la descamación en labios también es un criterio menor tiene una dermatitis atópica es característico la dermatitis atópica del lactante prurito nocturno y que en implicaciones en flexuras el senso de arriba en mejillas la descamación de cuero cabelludo o que ya se sabe ¿vale? lactante es sinónimo de mejillas así a la cabeza sin sed el lactante el pie mediendo la cabeza mejilla el seme sudativo en mejilla la fresura ya es caracteriza en el niño es un poco parecido niña de dos años que desde los nueve meses presenta episodios de lesiones critematosas reclamativas en mejillas abdomen y partes extensoras del miembro con frurito intenso eso ya lo mismo ¿no? ese es el matriz atóptico escolar de seis años presenta desde los once meses episodios recurrentes de elusión pápula vesicular y de dermatosis pruriginosa en cuero cabelludo y región retroauricular antecedente de los índices intermitentes al examen piel serótica con zonas de vitilificación ¿qué tratamiento indicaría? seis años y presente de los once meses una dermatosis crónica ¿no? ya tiene como cinco años de enfermedad son episodiores recurrentes pápula vesícula y de dermatosis intrínosa en cuero cabelludo y región retroauricular es cierto niños más grandes pueden cometer recuerda la imagen de dermatitis infectiva de dermatitis infectiva que se presentaba lesiones en cuero cabelludo y zonas retroauricular también se ven en niños con dermatitis atóptica ya entonces el antecedente de dermatitis intermitente también es importante va sumando para un proceso atóptico y además la piel es erótica con ligerificación como ya es un niño grande y admite zonas de ligerificación entonces estamos frente a una dermatitis atóptica ahora ¿qué tratamiento le indica? tabón de glicerina y antisamílico corticoides sistémicos antisamílicos creomotante y antibióticos corticoides tópicos antisamílicos sacrolimos y ciclosporina ¿cuál es? tabón de glicerina no lo que recomendamos son los cintes ¿ya? que son sustitutos de jabón sin detergente antisamílicos podemos usar sí corticoides sistémicos no usar corticoides sistémicos de dermatitis no no se usa te mejoran al paciente te dejan dar corticoides y no no se usa corticoides sistémicos creomotante sí a incrementar antibióticos ¿por qué? no tiene ninguna medida infectada aunque es verdad que los pacientes atópicos suelen infectarse colonizarse por estampio pero en este caso no tiene signos de una lesión infectada corticoides tópicos sí de hecho después de la humectación es lo que más usamos los corticoides tópicos y el disamín y el consarín sacrolimos también usamos de manera tópica ¿ya? y ciclosporina ya para casos ya un poco más de veces la clave cáncería es la de alopecia ¿cuánto no pasa? a ver alopecia significa caída de cabello ¿no? normalmente para que sepan cuando vengan los pacientes diciendo doctor se me cae el cabello dígale señor señor o señor el cabello se puede caer hasta 90 sin cabello por día bien normal ¿ok? entonces me acuerdo que viene a decirse entre 100.000 y 150.000 cabellos en cuanto a la clasificación existen alopecías congénitas y alopecías adquiridas ¿ya? y dentro de esas adquiridas vale la pena dividirlas entre cicatriciales y no cicatriciales este es el ciclo del pelo ¿ya? el pelo puede estar en la fase anágena que es la más larga que puede durar hasta 7 años el 90% de los pelos están en esta fase la segunda fase que es una fase de transición se llama fase catágena es la más corta y la fase telógena en la cual se pierde el pelo y va apareciendo otra dura 100 días y es la fase en la cual se encuentra en 10 a 20% de las películas y los dos entonces clasificando a la alopecía dentro de la alopecía congénita tenemos pacientes que nacen sin pelo la alopecía generalizada ¿ya? tenemos niños que nacen con esta pérdida localizada triangular llamada alopecía congénita triangular y tenemos una enfermedad también que se caracteriza por pérdida de pelo que se llama moniletris ¿ya? en la cual hay nudos en los pelos pero esto solo para que lo conozcan ¿ya? ¿existe una alopecía congénita? sí dentro de la alopecía alquíla que es lo que pueden preguntar por ahí tenemos la no cicatricial y la cicatricial la no cicatricial es la que no deja cicatricial la más frecuente la que más solemos ver es el efluvio y la otra es la alopecía androgenética ¿ya? la alopecía androgenética no solo aparece en hombres en ese caso también en mujeres en los hombres es clásico que se caiga primero la zona frontal y también la zona de las entradas ¿no? es de la escala de Hamilton para clasificar alopecía androgenética y en las mujeres está la escala de Lodwin en las mujeres la alopecía androgenética se cae en el centro ¿ya? así tratamiento de lesión y la acería de polioral y minoxidil tópico esos son los dos tratamientos de lesión lo que pasa en la alopecía androgenética es que hay una susceptibilidad a la acción de la de hidroepiandroserona que es un andrógeno ¿ya? nosotros tenemos receptores androgénicos en el cuero cabellón si bien los andrógenos en el barón hacen que el vello no tiene el pecho en los brazos en el pelo no tiene que ser que se caiga entonces hay un fuerte factor hereditario efectivamente si bien un palante un papá o familiares que son que tienen poco cabello probablemente también vayan heredando los hijos ¿ya? lo que además ha resultado es el infinacerio oral y el minoxidil tópico que son antihidrógenos otra causa frecuente de la alopecia no cicatrizar alopecia ariata y de hecho eso si lo van a ver no se si alguno de ustedes lo haya tenido es frecuente en personas jóvenes sobre todo en niños es un proceso inmune y se caracteriza porque el pelo se cae en parches una pérdida redondeada no descamativa no descama no pica no descama simplemente se cae el pelo como parches existen casos extensos en los cuales se cae todo el cabello pero por lo general se ven así parches únicos tratamiento normalmente estos pacientes tienen un antecedente de estrés o un problema inmunológico tratamiento con corticoides tópicos normalmente va bien ¿ya? el efluvio es lo que más vemos la pérdida de cabello no localizada es una pérdida de cabello difusa ¿ya? que es reversible el efluvio telógeno es lo más frecuente y es lo que típicamente se ven las gestantes después de que salen embarazadas después de que dan a luz ¿ya? más o menos dos o cuatro meses después del parto se le empieza a caer el cabello y dura más o menos unos seis meses a doce meses a recuperarse el cabello ¿ya? entonces hay que decirle de que eso se va a recuperar postparto post proceso de estrés post proceso de infección y dentro de las alopecidas cicatriciales tenemos las que son ocasionadas por traumas físicos o químicos o mecánicos por infecciones sobre todo la antillagabitis inflamatoria ¿ya? y por procesos inflamatorios sobre todo de tipo que inmune el lupus discoide se puede presentar en el cuero cabelludo y el lupus discoide produce cicatriz ¿ya? entonces es causa de alopecidas cicatricial justo hay una pregunta lupus discoide alopecia androgenética alopecia ariata incluyo telógeno tinecapitis no inflamatoria muy bien muy bien doctora ¿qué tipo de mácula es característica del vitíligo? eso no lo hemos visto pero vamos a aprovechar para contestarlo mácula de la hipnásica violacia acrómica o masculomática una mancha blanca el vitíligo es una mancha totalmente blanca ¿ya? sitios más frecuentes de aparecen es en cara axilas y también un doctor de mácula ¿ok? péntigo ¿cuánto falta? una hora más o menos ¿ya? yo creo que a ver vamos a dudar avanzadas donde podamos el péntigo es una enfermedad autoinmunitaria ¿no? aparece más en pacientes adultos y vemos nosotros que hay una clasificación grande de péntigo pero lo que más le va a acordar a ustedes es saber que existe el péntigo vulgar y el foliazo esos son los que vamos a ver esos dos ¿ya? el péntigo más frecuente en el Perú es este el foliazo según algunos estudios es el más frecuente en el Perú ¿ya? es discutible no creo que lo pregunten y en segundo lugar el péntigo vulgar entonces ese es un queratinocito y ese es otro queratinocito todos esos esos palitos que ven ustedes acá cruzándose todo eso es el desmosoma ¿ok? dentro del desmosoma hay una proteína que se llama desmoleína y esta desmoleína la misma que se afecta en el hipético y la misma que se afecta en el sitio de pina escaldada también se afecta en el Perú ¿ya? entonces los anticuerpos van contra la desmoleína se separan los queratinocitos y hay ampollas ¿ya? entonces el Perú es una enfermedad ampollosa autoinmuda ahora ¿cuál es la diferencia del Perú en el Perú en el Perú vulgar? el Perú foliase va a afectar la desmoleína 1 ¿ya? y el Perú vulgar va a afectar la desmoleína 3 ¿ok? pues en la clínica depende de eso simplemente fíjense bien en este cuadro nosotros tenemos desmoleína 1 y 3 en la piel y en la mucosa en cantidades distintas en la piel hay más desmoleína 1 y en las mucosas hay más desmoleína 3 si el Perú foliase afecta la desmoleína 1 ¿qué va a afectar? más piel porque en el Perú en la mucosa 1 hay más en piel ¿ok? entonces en mucosa casi no hay nada entonces el Perú foliaseo solo afecta piel mucosa no afecta ¿ok? el Perú vulgar afecta más la desmoleína 3 ¿dónde hay más de mucosa 3? en la mucosa entonces el Perú vulgar principalmente afecta mucosa y también afecta piel pero principalmente mucosa otra diferencia que hay entre ellos es el nivel de la ampolla en el Perú foliaseo la cartolisis la cartolisis es este mecanismo de separación de los peraminocitos se da debajo del estrato córnea a nivel subcórnea entonces la ampolla es subcórnea entonces es una ampolla que está bien superficial bien pegada de superficie y en el caso del Perú vulgar la ampolla es suprabasal por encima de la capa basal ahí se forma la ampolla ¿ya? entonces ¿cómo me acuerdo yo? yo me acuerdo siempre que la F está antes que la V y por eso que el 1 está antes que el 3 ¿ya? Perú foliaseo es la monilina 1 Perú vulgar es la monilina 3 al comienzo yo me olvidaba entonces el Perú va a afectar piel y mucosas si es Perú vulgar sobre todo mucosas y también piel si es Perú foliaseo solo afecta piel Perú foliaseo solo piel entonces vamos a ver si es Perú vulgar un Perú vulgar ¿cómo lo diferenciamos? porque hay compromiso con mucosas el sitio más frecuente que afecta es mucosa oral todo Perú vulgar tiene compromiso con mucosa oral eso es casi casi 100% de los casos además van a haber ampollas erosiones esas ampollitas ¿ya? y costras ¿no? tiene Nicol sí positivo recuerdo ¿y el Penteo foliaseo? ¿cómo se ve? ¿se ven ampollas? no se ve como una descamación ¿y por qué doctor se ve una descamación? porque recuerden que el nivel de la católicis es debajo del estrato corneo como es tan superficial sale el estrato corneo como escama y no se ven ampollas son ampollas muy superficiales que no se llegan a formar se le llama también Penteo seborreico porque tiene ese aspecto seborreico los sitios seborreicos son en cara pecho y espalda ¿ya? por eso a veces se ve como una descamación nada más puede confundirse mucho con un idioma o otro tipo de enfermedad y el Penteo es una enfermedad parecida al Penteo la diferencia más importante es una enfermedad que como le está bien aparece en pacientes mayores pero abuelitos ¿ya? son abuelitos y las ampollas están a nivel subepidérmico por debajo del epidérmico si ustedes se acuerdan el Penteo vulgar y foliáceo ambos están en epidérmica pero el Penteo vulgar está por debajo del epidérmico a nivel subepidérmico y lo que se afecta no es el delmosoma sino lo que se afecta es el hemidermosoma ¿ya? los anticuerpos van contra los delmosomas ¿cuál es la clínica? es totalmente distinto es un paciente abuelito mayor de 60 años que presenta primero unas ronchas una lesión estipurtecaria ¿ya? y luego empieza a presentar unas ampollas grandes son unas ampollas tensas ampollas tensas esas ampollas no se rompen entonces hacen icolki y no se van a desprender son ampollas muy tensas y muy grandes ¿y por qué son ampollas tensas? porque la membrana basal ejerce una protección ¿ya? la membrana basal protege esas ampollas la membrana recuerden que esas ampollas se forman debajo del epidérmico ahí se forman y esta membrana basal va a hacer una protección además las ampollas pueden tener contenidos ceroso y hemático doctor ¿por qué contienen sangre? porque en ADL ya hay vasos sanguíneos hay vasos sanguíneos que se comunican con las ampollas y por lo tanto son ampollas con sangre entonces ampollas tensas con contenidos aninolentos y además tienen una base como ticurtica y forma ¿no? tiene una piel roja que estuvieron enrochadas en la piel y pica tratamiento para ambos es el corticoide por vía sistémica el corticoide sistémico es de elección ya sea para el péntico cualquiera que sea y el pénticoide ¿ya? y eso nada más acuérdate esta pregunta vamos a ver paciente de 80 años que presenta en ambas extremidades ampollas grandes tensas algunas con contenidos sanguíneos sobre una base urticariana y con moderados cruditos no hay compromiso en el estado general y la hegeopatología muestra lesiones subdérmicas acá debe decir subepidérmicas ¿ya? con acúmulo de osinófilos en la dérmica papilar la inmunopresencia muestra depósito lineal de IVG y de complemento 3 ya con lo último ya digo eso no lo hago pero si yo me pigo solo en la clínica un paciente abuelito que presenta además ampollas grandes y tensas ya con eso ya tengo una idea algunas tienen contenidos sanguíneos incluso pica en titulamos urticariana hasta ahí yo ya sé de menos encima me dice que son ampollas o epidérmicas entonces es un pénticoide todos los pénticos en todos los pénticos las ampollas son intrepidérmicas en los pénticos las ampollas son intrepidérmicas cualquiera que sea el péntico cicatricial el pénticoide el pénticoide entonces todos los pénticos se van este no es este no es este no es me quedaría nomás el matrimonio y el pénticoide apoyado y por la clínica es un pénticoide apoyado la del matrimonio el matrimonio es un pénticoide con vesícula muy pequeñita y escoriaciones y le van a poner que tiene como antecedente intolerancia al gluten o enfermedad celial no sé si lo vamos a ver ahorita aquí está el matrimonio el matrimonio es una enfermedad también autoinmune luriginosa pápulo vesicular o sea no hay ampollas no hay ampollas grandes son lesiones pequeñas ¿en qué parte? aparecen en superficies de sección como antecedente esos pacientes tienen intolerancia al gluten o enfermedad celial son lesiones muy pequeñas que incluso se parecen a un escabioso nosotros vemos las zonas de glúteos se parecen a un escabioso la escabiosis también aparece un buen amor en la rodilla entonces y son en seco originosa entonces hay que diferenciarlo de un escabioso ¿ya? pero este es un paciente que tiene un contexto de que tiene diarreas o tiene intolerancia al gluten así le van a poner en la pregunta cursa con apoyas o epidérmicas también ¿ya? que el diagnóstico es clínico el pérdido vulgar afecta principalmente las bocosas ya que el principal antígeno de los anticuerpos es la ¿cuál es? la dermatitis en reticuérmica se asocia principalmente a ingresos de medicamentos enfermedad celíaca colitis ulcerativa troc a menos dos celíaca o le podrían también poner intolerancia al gluten ¿ya? urticaria es edema para mencionar algunas cosas la urticaria es una erupción cutánea abonosa está conformada por abones o lonchas y los abones no son otra cosa más que edema de la adérmica afilar el abono es edema de la adérmica afilar es importante resaltar que las lonchas cuando ustedes tienen un paciente con urticaria deben durar menos de 24 horas ¿ya? doctor pero yo cuando he tenido un paciente con roncha veo que le dura una o dos semanas sí pero cada roncha debe durar menos de 24 horas ¿por qué es importante eso? ustedes tienen ronchas que duran más de 24 horas deben encartar una urticaria vasculítica o lo que habíamos visto antes la base inicial de un vertigoide los vertigoides inician a veces como a loncha ¿ya? el arqueedema en cambio es un edema mucho más profundo en términos inferior y tejidos al vaso cutáneo y más bien afecta a mucosas suele ser doloroso y afecta todas las áreas de mucosa la resolución suele durar hasta 72 horas y cuando afecta la nariz hay un riesgo de artritis entonces vamos a la clínica esta es una urticaria aparece en noches múltiples que pueden confluir y formar formas geográficas tiene demografismo positivo y este es el angiedema edema de mucosa frecuente verlo en párpados en la zona de la boca y el angiedema puede presentarse junto con urticaria como en este paciente urticaria y edema urticaria aguda cuando dura menos de 6 semanas urticaria crónica cuando dura más de 6 semanas es importante esto sí si ustedes tienen un paciente con urticaria de poco tiempo debe ser un paciente que es atópico que tiene desiguales de alergia que tiene elevación de IG en esos pacientes cuando tienen urticaria aguda tienen que valorar ingesta de alimentos infecciones sobre todo parásitos y toma de medicamentos son las 3 causas principales de urticaria pero si ustedes tienen urticaria crónica que ocurre más en adultos estos casos no son dependientes de IG ya casi tenemos que echarnos a buscar un montón de cosas pueden tener problemas metabólicos una colagenopatía de fondo una neoclase oculta y solo en el 50% podemos encontrar máximo de biología la mayoría de urticaria crónica son idiopáticas ¿ya? el tratamiento ya sea para urticaria o en el tema de primera elección son los antihistamínicos a menos que sea una urticaria severa o un antihistema de laringe el tratamiento de elección es epinefrina ¿ya? epinefrina pero si no es una urticaria severa y no es un antihistema severo entonces usamos antihistamínicos ¿qué antihistamínicos son de primera elección? los de segunda generación nosotros solo usamos clorferamina o los de primera generación cuando queremos sedar al paciente nada más ¿ya? los de elección siempre van a ser los de segunda generación ¿hasta cuánto le puedo dar? le puedo hasta cuantruplicar la dos a ustedes no se asusten le pueden dar hasta neoclaseficina cada cuatro veces al día no hay ningún problema ¿ya? entonces no le estén dando corticoides a todos los pacientes cuando llegue un paciente además por emergencia denle sus antihistamínicos y denle tratamiento por lo menos dos semanas si usted le da un tratamiento por tres días el paciente vuelve por noche hasta los tres días de la emergencia ¿ya? es un proceso que dura de diez a los doce días por lo menos en algunos casos dura tres o cuatro semanas ¿ok? ¿cuál es el tratamiento de elección en el antihistema? adrenalina la lesión alimentar clásica en la urticaria es muy fácil habla clúrico infantil hasta que no llegamos a tu momento clúrico infantil es una enfermedad también de niños como casi la mayoría de enfermedades que hemos visto hoy día esta es la teoría desconocida se presenta sobre todo hasta los nueve diez años de edad se caracteriza por clurito y es una reacción alérgica exagerada a picadura del insecto el más frecuente son las pulgas la causa principal de clúrico infantil son las pulgas ¿ok? se caracteriza por salud lesiones faculares y vesiculosas muy pruriginosas que aparecen en brotes entonces normalmente cuando nosotros nos pica un insecto aparece una especie de noche que tenemos unos días y se va en estos niños hacen una etapa de sensibilización una relación de hipersensibilidad les vuelve a picar un insecto con una pulguita y hacen una erupción generalizada ¿alguna vez habrá visto con esos pacientes? entonces con que le pique uno solo para que hagan una reacción en todo el cuerpo el sitio más frecuente donde apareces es en miembros inferiores miembros inferiores abdomen también es un sitio frecuente son pápulas y vesículas con compromiso también palmo plantada y además dejan unas lesiones residuales cicatriciales estas cicatrices con una mancha blanca con un halo oscuro son típicas del plurio ¿verdad? ustedes ven a un paciente con esas manchitas desde un plurio infantil ¿cuál es el tratamiento? evitar las picadoras tratamiento preventivo básicamente doctor eso es difícil si es difícil si tienen mascotas tienen que tratar a las mascotas o separar a las mascotas usar repelente cuando salen de la calle y quizá un cuadro muy repetido se han que fumigar la casa ¿la tiamina sirve como prevención? sí la tiamina la vitamina B1 se elimina por el sudor entonces sirve como un repelente natural ¿verdad? ¿cuál es el tipo de lesión que caracteriza el plurio infantil? vesículas principalmente en miembros superiores fábulas proiquinosas en miembros superiores fábulas seriguinosas en manos efectivos de disminar en miembros superiores en ambos miembros y el santema vesicular con polimortismo regional ¿cuál es? la A ¿cuál? esta ¿no? la A que es la vida es la B fábulas proiquinosas en miembros inferiores puede cursar con vesículas también sí pero no es principalmente en miembros superiores más es en miembros superiores polimortismo regional es el de parís ¿cuál? pero el infantil se asocia con mayor frecuencia a la picadura de ¿cuál? vulga ya le dijimos sobre todo la pulga de los gatos y creo que en la parte final la parte de tumores ¿sí? ya muy bien tumores premalignos para que conozcan algunos que la dosis la química leucoplasia papulose pulmonoide enfermedad del bobo e hiperplasia queirata actualmente se le consideran ya como tumores epidermoides in situ ya son cáncer epidermoide in situ todo eso vamos a ver algunos en la figura si uno ve una figura se acuerda si uno la lee no se acuerda entonces la queratosis antílica son las que aparecen en esos abuelitos de piel blanca sobre todo con unas costras con unas costras con una base rosa ya si hay unas costras blanca con base rosa estos son queratosis antílica el 20% hacen carcinoma infiltrante ya entonces es un riesgo alto de que esos pacientes vayan a hacer un carcinoma de piel antílica claro entonces tienen que tratarse si tienen que tratar ocurre en áreas después de su canción ya eso se llama queratosis actílica o queratosis solar son por el sol la enfermedad aparece como una placa es un carcinoma de piel muy in situ y se parece mucho a un eczema como una placa de psoriasis a veces como un eczema crónico de locura y cuando aparece en el gláte como una placa roja brillante se llama peritoplasa de que grana y cuando aparece como pápulas pequeñitas en la zona peritana se llama papulosis o bueno porque son papulas entonces histopatrológicamente son lo mismo varía dependiendo de la clínica y el quesito aparece entonces Bowen en zona extranjerital que irá en la zona genital y hablando de tumores malignos propiamente dicho tenemos tumores epidérmicos el vaso celular y el espino celular y dentro de los tumores melanocílicos vamos a ver el melanoma el casinoma ocular es el tumor maligno más frecuente que existe sí más frecuente el cáncer de piel representa tercer lugar actualmente en el perú tercer lugar el cáncer de piel el casinoma ocular aparece en pieles claras y en zonas expuestas acá es básicamente por el sol el casinoma ocular aparece por el sol dentro de la adhesión la más hipogénica es la UVB nosotros tenemos VA UVB y UVC la UVC no pasa la capa de ozono no pasa la capa si no sería la capa no pasa la capa de ozono la UVA va a llegar hasta la dermis profunda se va a ir hasta la grasa incluso en cambio la UVB se va a quedar más superficial en la capa basal y en la capa basal están los creatinocitos basales por eso se produce mayor mutación en ese nivel la UVB es la más acogente entonces son abuelitos que tienen sobre todo una forma clínica tipo nodular que es la más frecuente la forma más frecuente de la nodular y son unos nódulos que tienen unos bordes perlados esa es la característica esos bordes medio brillantes perlados es característico del vaso celular el vaso celular aparece por el sol por lo tanto aparecen zonas después sitio más frecuente cara sitio más frecuente cara además se tiende a ulcerar y además aparecen unas venitas de la angiectasia entonces nódulo comor de perlados y de la angiectasia pero eso es un vaso celular cualquier herida que no cure eso es un tumor maligno probablemente hay otra forma de tipo superficial que es como una plaquita se parece mucho al Bowen entonces cualquier eczema crónico que no cure ya usan puede ser un epidermo y de vaso celular cualquier cosa y la forma esplenosante dentro de la más común y les estoy mencionando alguna es la que cursa como una cicatriz detrás de la piel estos son los subtipos heterológicos de proclonóstico esplenosante y microlondar y vaso escamoso no creo que le vayan a preguntar eso lo importante es saber que vaso celular no da metástasis o el riesgo de que de metástasis es ínfilo entonces un vaso celular te mata no vaso celular lo que haces es destruir destruye localmente va creciendo la glucera y hasta compromete la parte de tejidos entonces el tratamiento es quirúrgico el diagnóstico ¿cuál es el diagnóstico? biose es un patólogo todo su humor se diagnostica por biose tratamiento quirúrgico el mismo metástasis casi nulo el espino celular aparece también en personas ancianas de piel clara pero a diferencia del vaso celular no solo la radiación es importante sino también hay otros factores uno de ellos el macinoma virus humano el arsénico en posición a algunas sustancias como arsénico alquitrán y también la evolución de lesiones epidérmicas precarcerosas como las que ya habíamos visto cualquier herida crónica o zona de comadura crónica también puede hacer un epidermóide si tienen una herida que aparece una cicatriz eso es un epidermóide hasta no gustar lo contrario entonces el casinoma espino celular a diferencia del vaso celular suele ser más una úlcera se úlcera casi por completo dos forma mucha teratina o sea forma como cuernitos esto es un cuerno cutáneo se le llama así cuerno cutáneo forma mucha teratina el espino celular tiene esa característica y otra cosa si ustedes ven una lesión una herida que nos une en el labio inferior eso es el espino celular el vaso celular no aparece en el labio entonces lesión en el labio inferior indica daño solar crónico lesión crónica en el labio inferior indica daño solar crónico eso es un espino celular sitio más frecuente donde aparece entonces el espino solar también encarna igual que el vaso celular encarna ahora el diésimo metase sirvaría si son espinosulares de bajo diésimo que aparecen en zonas en las que no hay mucho miedo en metase entonces la metase es un 3% pero si son espinos celulares que aparecen en mucosas en cicatrices crónicas o son pacientes en los deprimidos o aparecen en zonas de enfermeditis crónica cualquier herida crónica o cualquier zona de quemadura crónica el diésimo metase se va a ser un 30% entonces el espino celular se puede matar con su poesía el celular sí le mata ¿ya? el tratamiento es quirúrgico cuando no hay metase obviamente salud el melanoma maligno ya para terminar es un tumor derivado de los melanocitos ¿ya? es el tumor más maligno el tumor puntáneo más maligno ¿ok? y puede surgir de nuevo o sea de la nada o puede surgir como una evolución de una lesión preexistente es importante mencionar que el melanoma tiene una fase de crecimiento radial horizontal que puede durar de uno a dos años y luego empieza a profundizar en la fase de crecimiento radical ¿ya? entonces un melanoma puede ser detectado tiempo sí ¿ya? sí puede ser detectado tiempo también la imagen no se lo ocurre como lesiones precursoras de melanoma tenemos los neomelacíticos displásicos una persona que presenta muchos lunares atípicos con displasia sobre todo en la parte del tronco los neomelacíticos congénitos gigantes que son los que miden más de 20 centímetros tienen riesgo de evolucionar a melanoma ¿ya? y el seroderma pigmentoso ese es un niño con seroderma pigmentoso por cierto que cursa con una mutación y hay un defecto en lo que es la reparación del ADN celular normalmente cuando hay daño celular por la reacción de la pileta nuestro organismo repara esa edad esos niños tienen un defecto en la reparación entonces si el niño se pone al sol desde muy pequeño va a ser tumores tanto a nivel ocular como a nivel gután o sea el seroderma pigmentoso los tumores aparecen en ojos y en piel es un niño que tiene midermóviles y tiene melanoma y tiene recién 8 años de edad entonces esos niños no pueden poner casos desde pequeños y no van a morir a tempranedad los que tienen mayor riesgo de venir en un melanoma de las lesiones precursoras son los neudisplásticos los neudisplásticos tienen mayor riesgo de venir en un melanoma melanoma es una definición histológica y se refiere cuando el melanoma no ha pasado a la membrana basada es cuando está localizado en el epidermis mientras más plana sea una lesión es porque menos ha profundizado si una lesión ya empieza a hacerse tumoral exofítica hacia afuera es porque más está profundizado entonces si nosotros tenemos un melanoma incito que no ha pasado al epidermis probablemente sea un melanoma plana puede ser un melanoma léntico maligno o un melanoma de excepción superficial ¿ya? vamos a verlo ¿cuántos tipos de melanomas clínicamente tenemos? ¿cuántos? los principales son cuatro ¿ya? vamos a ver el más frecuente en el Perú es ese de aquí del diginoso gran melanoma del diginoso gran es el más frecuente en el Perú doctor entonces acá el sol no tiene nada que ver no tiene nada que ver acá el sol por eso melanomas aparecen en las plantas en las palmas y en las uñas y es el más frecuente acá en el Perú representa como el 70% de toda un melanoma entonces lunares o manchitas medias que tengan en las plantas en los pies o manchitas en las uñas sobre todo si es en el primer dedo en el primer dedo en el dedo gordo entonces tienen que chequearlo porque puede ser un melanoma un melanoma empieza por si acaso desde la matriz cuando empieza en la uña eso ya es un melanoma avanzado cuando ya hay pigmentación del pliegue proximal eso se llama signo de Hatch eso ya es un melanoma avanzado eso es signo de Hatch pero bueno un melanoma empieza como una línea pero tiene que crecer desde la matriz si tienen una mancha por ahí en medio eso no tiene ningún importancia todo melanoma empieza desde la matriz empieza como una manchita y luego se empieza a hacer media rana empieza a cambiarla en colores y ya bueno finalmente cuando se detecta muchas veces ya es un melanoma avanzado entonces eso si puede frotar el melanoma más frecuente de la peru es esa de acá el de Gino Sotra la segunda frecuencia es el de extensión superficial que es como una mácula o una placa que crece por uno o dos años y luego empieza a profundizar si nosotros partimos esta lesión de Hatch nos vamos a dar cuenta que la mitad izquierda es totalmente distinta a la derecha y la superior totalmente distinta a la inferior entonces la simetría es lo que tenemos que chequear no tanto en la forma sino en el contenido dos los bordes los bordes si son muy abruptos ya eso también es malo tres los colores si una lesión tiene tres o más colores sospechosa malignidad si tienen más o sí más de cinco colores mayor o igual a cinco colores eso es un melanoma sí o sí esta lesión por ejemplo tiene una zona blanca una zona negra y una zona más blanca y por ejemplo una zona media roja es un melanoma del diámetro si el diámetro es mayor a seis mayor igual mayor a seis milímetros perdón mayor a seis milímetros también son fechos de malignidad y si la lesión se empieza a elevar se empieza a ser tumoral eso también es signo de malignidad y esa es la regla del ABC que tenemos que tener en el cuerpo el léptico maligno melanoma es el que aparece sobre todo en zona de la cara como una manchita como un léptico se llama léptico pero con el tiempo va cambiando y eso sí tiene que ver con el sol también uno o dos años antes de que profundice entonces los que hemos visto el exceso superficial y el melanoma maligno digamos que pueden detectarse a tiempo el melanoma nodular este sí crece directamente verticalmente no tiene una fase de crecimiento radial por lo tanto sí suele ser un poco de propronóstico porque cuando ya lo detectamos ya profundizamos entonces puede presentarse totalmente oscuro como la mayoría de los melanomas pero también hay melanomas a melanóticos que son los más difíciles de demostrar entonces ¿qué les van a preguntar a ustedes? niveles de clave que nos siguen preguntando ya no lo usamos mucho en la práctica nosotros pero nos siguen preguntando porque el pronóstico del melanoma tiene que ver con la profundidad ¿ok? el pronóstico tiene que ver con la profundidad siempre y cuando no haya metástasis sincambriolar si ya hay metástasis sincambriolar entonces la profundidad ya no es el principal patocronóstico ¿ok? ahí hay que hacer cambio de sentimiento pero bueno lo que se vuelve a preguntar acá es esto paciente que no tiene todavía diseminación encambriolar ¿cuál es el principal patocronóstico en la profundidad? la profundidad se puede medir cualitativamente con los niveles de CLAR ¿ya? CLAR 1 es cuando es un en el homicidio CLAR 2 cuando llega a la dermis papilar CLAR 3 cuando llega a la unión de la dermis papilar con reticulares CLAR 4 cuando llega a la dermis reticular y CLAR 5 cuando llega a la grasa eso ya no se usa lo que se usa ahora es esto los niveles de brezo ¿ya? los niveles de brezo son la medida en milímetros o sea el patólogo ahí agarra y mide con su microcopio desde donde empieza la primera célula tumoral hasta donde llega todo eso en milímetros dependiendo de la profundidad es que hay un pronóstico de supervivencia ¿ya? esos puntos de corte ya han cambiado ahora si si el melanoma tiene menos de un milímetro de profundidad es buen prono ¿ya? aprenda a hacerlo así menos de un milímetro es buen prono ¿ok? ellos se llaman los niveles de brezo a veces el brezo lo pregunta como grosor o espesor o profundidad ¿ya? pero es un milímetro es la medida en milímetros de la profundidad del tumor el diagnóstico de melanoma como todo tumor tiene que ser definitivamente sí o sí con instalatoria el tratamiento cuando se puede es quirúrgico y cuando si no es paliativo si es un melanoma un poco profundo le vamos a dar hasta un centímetro de margen si es un melanoma ya profundo le damos dos centímetros de margen bueno esto ya es más para la especialidad entonces vamos a ver esa pregunta ¿se coincide un carcinoma epidermoidicico excepto la pulosicobonoide ¿cuál es? yo sé que tienen duda en esta tienen duda en la queratosis queratosis artílica o queratosis solar esa sí esa sí puede venir a buscar si no me pidieron hoy la queratosis seborrheica son esas no sé si han visto o no les he puesto una foto son como lunares vagones o negros que aparecen sobre todo personas mayores en la cara, a veces en el pecho son totalmente benignos tienen una superficie media puntuosa como si fueran así, medio blanditos y resbala la piel cuando ustedes los cogen esas son lesiones totalmente benignas no tienen nada que ver con el carcinoma de hipermone sufiste 30 años, presenta una lesión perrucosa en el ámbito inferior ya les dije, lejos única con hidroplácina en el paladar ¿cuál es el enósico más probable? gratosis malactínica vaso celular, espino celular gratosis semodélica, melanoma malíquica ¿vale? ahora, ojo, ¿una gratosis malactínica puede aparecer en el ámbito inferior? sí pero acá hay otro signo que nos ayuda a pensar que es un cáncer, ya que ya es un cáncer de piel de hidroplácina ¿ya? ese es un enlojecimiento, es una placa que aparece en el paladar que se asocia mucho a infiltración de epidermoides, ¿ok? hidroplácina ¿por qué es un paciente joven? porque es un paciente que es un piste es un paciente que se ha puesto mucho al sol ¿ah? por eso que tiene la tensión entonces acá la clave es un carcinoma espinocelular ¿ok? labio inferior recuerden, labio inferior es un espinocelular en la no parma más frecuente en el Perú es el que se nos den en cuanto a seroderma pigmentoso son ciertas excepto hay hipersensibilidad a la luz ultravioleta aparecen tempranamente tropeas incultáneas aparecen tempranamente tropeas oculares existe una mutación en una filadrina o no existe tratamiento curativo ¿cuál es la clave? ¿cuál? ¿y para considerar la luz ultravioleta? sí, debería ya que este sí esos niños no pueden exponerse ni siquiera ni siquiera deberían exponerse a la luz artificial ¿ok? porque también tiene potencial congénito aparecen tempranamente en una plaza escutánea así les dije que afecta a la piel y los ojos ¿existe una mutación en la filadrina? la filadrina nada tiene que ver acá eso se afecta en la dermatitis atóptica eso tiene que ver con la infectación de la piel ¿ok? ¿existe? ¿no existe el tratamiento curativo? verdad no existe el tratamiento curativo el tratamiento es preventivo ¿ok? preventivo una vez que aparecen los tumores ya nada se puede hacer ¿acabamos todavía? ¿cuál es la característica más importante de la lesión para el pronóstico de un paciente con melanoma maligno? grosor, diámetro, borde con norma glareta el grosor el espesor o el destro así se lo pueden poner ¿ok? o la profundidad ¿ok? una pregunta suelta creo que voy a ver por acá de paniculitis vamos a ver el itemano 12 y el itemiturado de basal las paniculitis son inflamaciones del paniculodiposo el paniculodiposo está formado por lobulillos y por septos y por septos que dividen esos lobulillos ¿ok? lobulillo septo lobulillo septo ¿ok? entonces el itemano 12 es la paniculitis más frecuente es una paniculitis que aparece en jóvenes y como toda paniculitis cursa con nódulos ¿ok? la paniculitis cursa con nódulos las lesiones aparecen en la cara anterior de las piernas y son autolimitadas cara anterior de piernas son dolorosas duelen ¿ok? y son autolimitadas y la paniculitis se va a localizar en esa zona en el cerebro hay inflamación a nivel del cerebro ¿ok? ahora ¿por qué aparece el itemano 12? por cualquier cosa es una paniculitis reactiva puede aparecer por infecciones por enfermedades sistémicas pero las que además deben recordar la infección por el tertulcojo es por tuberculosis y la sarcoidosis ¿ok? y en muchos casos es idiopálmica bueno loco es como es como es este como es una paniculitis reactiva el curso es autolimitado así como viene se va a ir ¿ok? a diferencia del itemo indurado de basal el itemo indurado de basal es una paniculitis que viene siendo una forma de tuberculosis cutánea el itemo indurado de basal es una forma de tuberculosis cutánea ¿ok? la paniculitis en lo bolillar las lesiones aparecen en la cara posterior de las piernas y ¿qué ven además acá? ven cicatrices ¿ok? dejan cicatrices las lesiones no suelen doler pero dejan cicatrices en cambio el itemo 12 se va no deja ninguna marca puede dejar una manchita nada más pero no deja cicatriz entonces es importante hacer el diagnóstico la diferencia si el itemo 12 se trata eliminando el agente teológico le podemos dar aires o incluso corticoides en cambio el tratamiento del itemo indurado de basal que es con esto tratamiento antitubérculosal ¿ok? tratamiento antitubérculosal paciente con itemo indurado le dan esquema 1 de primera desas ¿ok? el mismo esquema que usan para el organosis pulmonar ¿ok? ¿qué es el itemo 12 entonces? un nódulo reumático una paliculitis por hipersensibilidad una forma de tuberculosis cutánea una forma de maculitis una forma de cúlpura anapilatoide ¿cuál es? ¿cuál es? a ver recordemos no, 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 no la fibra de no, no la fibra de no, no, no no es el itemo 12 una paliculitis por hipersensibilidad yo creo que es ¿eh? una forma de tuberculosis cutánea no una forma de aculitis tampoco cúlpura anapilatoria es menos entonces es una paliculitis por hipersensibilidad reactiva ¿ok? el tema de dos agudos se caracteriza por tendencia a la resolución de cortánea ser indoloro facilidad de recerción localizada más frecuentemente en la cara y nunca se acompaña a síndromas legales ¿cuál es? de soluciones contáneas muy bien duele si duele o sea que está sulcera no si sulcera dejaría cicatriz mi hermano dos no deja cicatriz pero calices porque no en las piernas y nunca cuando vean nunca esa malicia ¿acabamos? muy bien gracias 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 gracias